bienvenidos a otro vídeo para el canal hemos llegado por fin a los 5.000 suscriptores hemos tardado veremos hacemos un vídeo para celebrarlo pero mientras que estamos aquí comentando a los open españoles josé ma ravi jopis y john pradels estamos aquí con josé ma le vemos un poquito más grande y sobre todo muy definido muy definido el dorsal es estratosférico inhumano un dorsal que es una pasada este dorsal pero aún sigo viendo ese punto débil del tríceps bíceps lo tiene muy bien ahora lo veréis bíceps muy bien con ese pico pero el tríceps aún le falta carne con ese pedazo dorsal pues aún se nota más con el dorsal tan grande y claro cuando compita con los demás al lado ese fallo va a ser muy difícil de omitir pero bueno es trabajo es jovencito y mucho trabajo tiene encima pero mirad que qué nivel debe ser tan bajo cuerpo muy bueno pienso que aún le falta más masa muscular pero tiene todo el tiempo del mundo para lograrla pero que está muy 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 bien va en un camino excelente que leemos también mirad lo de la espalda que lo de la espalda no tiene nombre espalda es brutal pienso que está hasta descompensado de tantas de tanta espalda pero bueno a mí la espalda me encanta o sea que soy un poco más muscular que siempre me ha gustado más quizás porque venga de la época de dorian o mirar aquí cómo se le ve está muy seco las cosas como son como digo le falta más tamaño para el nivel profesional pero mirad el tríceps están pero mejor pero le falta bastante mira el hombro y cuando ya abre el dorsal es que se lo come todo pero está muy limpio de brasa y muy bien hay que darle la enhorabuena porque el trabajo que está haciendo está muy muy bueno mirad qué separación tiene entre el hombro y el brazo y lo de la espalda como digo no tiene nombre lo de la espalda es espectacular mirar estas fotos cómo se le ve la espalda que como digo es criminal es espectacular es es una pasada ahora nos vamos a ir con paul y opis que estuvo estos días con con jampradels estuvieron grabando los dos y aquí os enseñamos un poquito cómo está pago y opis los hombros y ese cuádriceps de pablo es espectacular una línea muy muy bonita tiene un poquito hincha el estómago pero bueno aún no está en diferencia total pero está muy marcado igualmente mirar cuando lo encoge mirar cómo se le ve hombro espectacular brazo muy bien piernas muy bien pero el fallo del dorsal lo siento pero aún sigo ahí aún falta trabajo en el dorsal que se le vea más amplio para que se vea al lado de los grandes de la categoría open pero mira cómo luce mirar qué pectoral hombro brazos cuádriceps una línea muy buena muy bonito no es el más grande porque nunca será el más grande parte una persona que le cuesta mucho comer aparte está luchando con lesiones molestias que todos sabemos lo que es eso que es jodido para entrenar tienes algo que te que te impide dar tu máximo es una mierda mira el femoral como se le marca también está en un nivel bastante aceptable delgasa muy muy bien no sé cuándo saldrá a competir pero que va en muy buen camino es lo que tiene que salir salir trillado a mí me faltó el año pasado verlo a tope porque pablo y yo piz a tope es una pasada pero tiene un cuerpo súper bonito que nos gusta a todos y que sólo le vemos el el fallo del dorsal igual que decíamos que josé más está descompensado que tiene mucho dorsal a pablo es lo que le falla lo va mejorando poco a poco pero que aún teniendo sus grupos musculares como tiene el hombro los brazos o las piernas nos falta ver un poquito más de desarrollo en ese dorsal tienen un dorsal alto y no muy amplio es una lástima porque podría ser espectacular pablo con él con el dorsal un poquito más ancho es que no hace falta más volumen eso es un tío que no hace falta ser un monstruo del volumen para para lucir como luce porque tiene unas formas que son una pasada mira que hombros más redondos los brazos los cuádrices el pectoral de unas formas pero preciosas luce súper bien mira aquí lo ves se ve los brazos pero es el dorsal que no acaba de sacarlo tiene alto y no se ve muy ancho es una lástima porque queremos verle a tope queremos saber este año como como queda pero bueno aunque tenga el fallo ser el dorsal que bueno un fallo ya quisiéramos obtener ese cuerpazo tiene sólo un fallo si sale seco 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 puede estar arriba porque tiene un físico bonito de los de los que hay pocos en la categoría open ya tiene un físico que gusta mucho físico precioso el chaval las cosas como son mira el cuadrice como lo tiene ha bombado pero de los hombres es que se te van los ojos a los hombros los cuádrices brazos también lo tiene bastante bueno y el dorsal es que lo va mejorando pero es que poco a poco que con esos hombres tan buenos ojos cuádrices es una putada eso mira el pectoral que viene que bien se le ve eso también le pasaba hace muchos años armando alcazar también personal del fb que tienen los hombros espectaculares con algunas buenas piernas pero el dorsal le fallaba pues a favor también le pasa eso que le falla el dorsal supongo que no tendrá la jerárquica tan buena del dorsal como tienen los hombros la forma de entrenar habría que mirarla se puede mejorar algo pero bueno que el chaval yo sé que es muy trabajador y que y que sabe cuáles son sus puntos débiles y a dónde tiene que ir aparte con santi como entrenador pues sólo le queda que mejorar y aún es jovencito me parece que tiene 29 30 años o sea que aún le queda unos años muy 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 buenos las lesiones son lo que hay que preocupar porque lo que te puede limitar a mejorar o no cuestión de darlo todo la movilidad y todo pero mirar los hombros muy muy buenos la espalda media la mejora un poco poco a poco va cogiendo más trabajo muscular de los músculos del medio la espalda ese detalle esa separación la lumbar se le está lo tiene ahí que van marcando el dorsal lo ves que si quiere salir pero aún le falta falta para todo lo demás aún le falta un poquito esa amplitud de los campeones que es todo un campeón hay que decirlo es que todo lo que digo es porque quiero quiero queremos todo el mundo es esa mejor versión de pablo y que nadie diga no es que le falla esto le falla el otro no porque pablo es físico como digo espectacular y que luce muy 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 bien me gusta tener a alguien con un físico tan tan bonito en la categoría open de la pro league la y fb profesional que pasada tenemos unos cuantos personales en esa categoría nos falta ver a jordi al mengol no sabemos cómo está todavía este chaval así nos ponemos en contacto con él que nos diga cómo está cómo le va el padre ha sido compañero mío de los jueces aquí en cataluña y a ver cómo le va a jordi que es el que no sé cómo está hoy en día otro chaval muy joven y con un futuro y aquí vemos a a pablo con con john pradels mirad aquí mucho más lleno joan los brazos son descomunales dan miedo las piernas también más limpio y más redondeado pablo son dos cuerpos totalmente distintos un cuerpo más más monster de joan y más bonito más clásico el de pablo y yo pico vamos aquí posee el pectoral muy buena los dos aunque girando un poquito más los dos señaló un poquito mejor pueden mostrarla pablo baja mucho por enseñar mucho más pablo podría tener un cuerpazo un pecho un hombro brazo si se muestra un poquito mejor en esa pose es imbatible la pose de pablo es descomunal pero veis la espalda mucho más limpia la de pablo tiene menos grasa mira que yo tampoco tiene unas grasas lo que decimos exerciba un pedazo de trapecio el precio de hombros de joan joan ha mejorado un poco pero le queda mucho la espalda la espalda media igual que el dorsal ha mejorado la espalda media así que ha mejorado pablo que tiene mejor de espalda media más detallada como encima tiene venas y todo el día la espalda y la expansión dosal pablo como digo le falta un poco y joan muy bien la expansión pasa que joan tiene bultos aquí en la espalda que falta más separación más detalle y aquí vemos a joan con dar y alioli alguien que no nos cae muy bien por algo de un gato pero bueno vamos a ver a que ayudan unos segundos antes de acabar el vídeo otro chaval está bien para ser un amateur bastante bien y van un monstruo de la masa monstruo monstruo de la masa a joan y esperemos que tanto joan como pablo como josema nos den una alegría a ver cuando compiten que esperemos que no le falte mucho aunque joan yuk es el que le falta más pero los otros dos están bastante bien de resa corporal esperemos que en dos tres cuatro meses estén compitiendo y los veamos competir y nada nos vamos a despedir ya decidme vuestra opinión en el vídeo y si queréis hablar de algún tema tema lesiones que últimamente está lesionando mucha mucha gente y es un tema jodido pues nada nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado mucho y gracias esos cinco mil suscriptores que cada día somos un poquito más poquito a poco pero los que nos gusta el culturismo vamos haciendo cositas y adelante nos vemos en el próximo vídeo